Que malos ojos no me vean, que malos pasos no me sigan, que malas manos no me toquen Que malas lenguas no me hablen y ni hablen mal de mi ni de los míos Que mis enemigos no me vean, que por lazos no me aten Que el que traiga hierros no me vea, que el que traiga justicia no me aprenda Que todo falso testigo se contradiga, que todo el mal sea parte de mi, que así sea Ángel de la oscuridad, patrona del bien y el mal Santa muerte, de ti yo soy creyente Ángel de la oscuridad, patrona del bien y el mal Santa muerte, de ti yo soy creyente Con tu hermoso vestido y tu figura imponente, en la mano tu guadaña y yo sé que me cuidas siempre Pa' donde quiera que vaya te llevo presente, ángel de lo oscuro, ángel de la muerte Te he visto en mis sueños, que me abrazo así se siente Te escucho en mi oído, todo es diferente Tu mirada me hipnotiza Tu poder y paz, cerquita se siente Me gusta mirarte, cerca así de frente Hermosa sonrisa, flores pa' ti siempre De parte del napo, que es tu fiel creyente Son estas rolitas, te he cumplido siempre Cuida a los devotos, dales mucha suerte Una bendición que demuestres al pendiente O mi santa muerte, favor que te pido, me lo cumple siempre Ángel de la oscuridad, patrona del bien y el mal Santa muerte, de ti yo soy creyente Ángel de la oscuridad, patrona del bien y el mal Santa muerte, de ti yo soy creyente Gracias por guiarme por un buen camino Tú eres el testigo de mi recorrido Cuanto batallé, ni dormir había podido Miraba pa'l cielo porque aquí estaba jodido Ahorita ya tengo lo que entiendo había podido Lujos y dinero, pero humilde sigo Estoy bien protegido por mi santa, te lo digo Le rezo de noche, que cuide lo mío Si te levante la mano, se topará con la tuya Me gusta ayudar con el cora, de eso no hay duda No te conozco la envidia Si te va bien, te lo ganaste en la vida Puro pa' arriba O mi santa muerte, de la mano no me sueltes Que cada que caigo, tú me haces más fuerte Deja que la gente piense que es tu suerte Yo te tengo fe y te lo demuestro siempre Ya viene tatuada en mi piel y es para siempre Le tengo a soltar sus velas prendidas siempre Un mito especial, indica si se lo prende Le siente su vibra, todos sus poderes Voy de la mano con ella Si me lo pide, me voy Hago maletas y a su lado yo me voy Santísima, todo me das Mi devoción contigo está Santísima, todo me das Mi devoción contigo está Hasta el final Especial de canción de parte del Napo Para su santa muerte Esta es la segunda, viejo Hay no más Y quiero mandar un saludo a mi compita El de toda la racita, el Jusavit Que anda haciendo pura lumbre Y pronto andamos por su territorio Pa' saludarlo personalmente Ya sabe viejo, acá lo esperamos Este lado del pinche frío Donde se acepta la lumbre, carnal Ya sabe a qué tiene en su casa, viejo Quiero mandar un saludo también especial Pa'l amigo Carlos del Ángel Que cada primero de mes va al templo De la santa muerte a escuchar su misa Quiero agradecerle Por llevarle cada primero de mes Arreglo floral A la santísima muerte Como manda Hay no más El de toda la racita Decatoria especial DJs tiran los sonidos Santa muerte del Napo La segunda versión pa' ella Pa' esa señora Te respeto